Eje, que bueno que llegaron porque me van a hacer una transformación jevística aquí en Top Beauty Salon Y ya quiero que ustedes me digan porque yo estoy como que en el mundo de pelo bláceo Pero a la misma vela onda me hace lucir como Así que cuéntenme ¿Qué ustedes creen? ¿Pelo bláceo? ¿O con ondas? Boten aquí en los comentarios, dale, voy a estar pendiente